Señores, continuamos por las calles de Burdeo y estoy aquí con un chavalito que nos llega desde Navarra, eh, Navarra, Navarra, desde Pamplona, que antes hemos estado nosotros en Pamplona, antes de llegar por aquí. Señores, San Fermín no lo tenemos cerca, pero ustedes ya queréis ir a las fiestas antes, ¿no? Pues claro que sí, que yo... Hay que adelantar a San Fermín, hombre. Aunque ustedes... Celebrando el ascenso de Sasuna y la victoria de España mañana. ¡Puta sesión, mire, hostia! Y ahora, mira, esto me encanta, tantas ocurriñas, tantas cosas por ahí, de Pamplona y españoles. ¡Qué coño! Y con dos cojones. ¡Navarra, Navarra! ¡Ay, sí, no! ¡Pamplona y Seuskadi! ¡Eso es! ¡Pamplona es española, coño! ¡Con dos cojones! Tantas y curriñas ni tantas hostias. ¡Coño que sí! Señores, ¿por qué venís a ver la selección española? ¿Se pasa bien con la selección española? Lo pasamos bien, lo sentimos y porque queremos ganar, coño, una vez más. Ahí estás. ¿Cómo es el juego de la selección española? ¡Espectacular! Tiki-Taka, pa'lante, pa'trás y 3-0 a Turquía y pa' semifinales. Oye, ¿es el primer partido que venís a ver la selección española en la Copa? ¿Sí? ¿El primero? Primero, primero. O sea, estáis viendo el ambiente por aquí, estáis flipando. Somos vírgenes aún. Escúchame, escúchame. Escúchame. Pónsela. Sujeta, sujeta. Pónsela, venga. Pónsela ahí. Ahí, ahí. Porque yo no sé. ¡Ay, el cable, el cable! ¡Qué cojo le entiendan! ¡Qué coja! Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Ustedes son los únicos que no trae camisetas de España. ¿Por qué? ¿Estáis acostumbrados allí y no ponerte la ruta? Que me metí en el Eroski, en el Eroski de Pamplona. Eroski, que es vasco también, de Eroski. Y yo, que me veían todo el mundo con una cara, con una camiseta de España. Y yo, que yo estoy en España, cojones. ¿Eso por qué? ¿Por qué, tío? No, la habría estado guardando para mañana, ¿eh? No tengo ningún reparo en llevarla hoy. No es por eso. Para que aquí se está planchando, hombre. ¿Alguno quiere darle hasta un burdeo? Yo, eso es. Yo te digo una cosa. Yo como llevo con la camiseta ya dos otros días, cuando me lo quites va a ser pellejo de las madres. No, cuando tú la quites, es el que haz medio pejado. Entonces lo voy a ir y quitar, ya. Señores, ¿qué le diría a la gente para que se anime a venir a ver la selección? ¡Viva España, hostia! ¡Ole, esto es la hostia! ¡Viva España, viva Urión, viva España otra vez! ¿A que no sabéis por qué Osasuna se llama Osasuna? ¿Por qué? Porque Osasuna en euskera es... ¡Salud! ¡Salud, exactamente! ¡Salud, venga! ¡Salud en euskera! ¡Viva España, gora España! ¡Vámonos! ¡Vámonos!